¿Por qué no se pueden programar, eh? Porque esto es una llamada. Una persona más. La vejez. ¿Por qué no se pueden programar, eh? ¿Por qué no se pueden programar, eh? No se pueden programar, eh? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!